Las lluvias de los últimos días evidenciaron las pésimas condiciones en que se encuentran las colonias La Fe y Tierra Nueva, donde es imposible caminar debido al deterioro de las calles de tierra. Y es que con la instalación del drenaje en estas colonias, apenas concluyeron los trabajos, dejaron las calles en condiciones deplorables, por lo que los habitantes tienen que rodear los inmensos baches y encharcamientos que se forman afuera de sus viviendas. Además, el agua estancada provoca la proliferación del mosquito causante de enfermedades como dengue y zika. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.